Y durante la tarde del martes se registró un accidente automovilístico en la comuna de Peñalolene, en donde un camión colisionó contra 12 vehículos que estaban en ese lugar. Marcos Ollana nos tiene los detalles y también la situación de los heridos. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buena noche. Voy a confirmar, voy a ratificar bien esa información. No serían 12, serían cerca de 14 los vehículos quienes se vieron afectados producto de este choque múltiple finalmente que se generó durante horas de la tarde en la comuna de Peñalolene. Y esto fue entregado por carabineros en la última vocería que nos entregaron muy cercano a las 8 de la tarde. Ya posteriormente, luego de producirse este accidente que deja lamentablemente a dos personas en riesgo vital. Se trata de una persona aproximadamente de 64 años, un adulto mayor y un menor de edad. Tiene 3 años y que están internados en un centro asistencial en la clínica Las Condes. Para ser más exactos, fueron trasladados vía helicóptero hasta la comuna de Las Condes en donde debaten finalmente o están luchando entre la vida y la muerte. Un hecho realmente lamentable que se suscitó durante horas de la tarde en la comuna de Peñalolene por la avenida Los Presidentes. Y justo cuando llegan al sector de la calle El Acueducto es donde se genera este gran accidente donde cerca de 6 vehículos quedaron atrapados y chocados, producto de este camión que transitaba a muy alta velocidad y todavía sigue siendo materia de investigación a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros. ¿Cuáles serían las causas de este accidente múltiple? En primera instancia se habla de que este vehículo de gran tonelaje, que es un camión que transporta áridos, se le habrían cortado los frenos y es por eso que pierde rápidamente el control de dicho móvil chocando con estos cerca de 14 vehículos que irían por este sector en la comuna de Peñalolene intentando incluso chocar para detener este gran camión con diversas personas, con los vehículos, con postes del alumbrado eléctrico, también incluso con un cierre perimetral que da justamente hasta una viña que está instalada ahí en la misma comuna de Peñalolene. Los propios testigos y vecinos de este sector nos ejemplificaron el sonido que fue bastante fuerte, fue un estruendo muy fuerte con respecto a la situación. Ellos decían que era prácticamente una bola de una piedra así bastante fuerte que iba chocando, iba rodando y que el sonido en el que hacía al momento de impactar de forma bastante fuerte con los vehículos estacionados en este mismo lugar era realmente impresionante. Vamos a escuchar rápidamente las declaraciones de una de las víctimas y también algunos vecinos de este sector en la comuna de Peñalolene quienes nos argumentaron cómo ocurrieron estos hechos. Bueno, hubo un choque masivo con un camión que venía desde arriba de las perdices, sin frenos al parecer, y agarró varios autos y bueno, uno de los dos autos dañados en mi auto. ¿Pérdida total al parecer? Sí, pérdida total, venía con una velocidad extrema y pasó a llevar con todo, creo que hay personas graves y un choque tremendo, son 12 autos involucrados. Sentimos el estruendo, como te dije, fue como una tremenda piedra que venía bajando, de hecho una vecina dice que a la habitación de su hijo se movió como que si fuese un temblor, a ese nivel de haber sido el, no sé si los impactos, el camión que venía bajando, sí, todos coincidieron en que venía a altísima velocidad. No es normal ver vehículos de alto tonelaje circulando por acá, eso no es muy normal, de hecho no circula micro, solamente está permitido camión de la basura, pero no sé qué habrá sucedido en este caso. Y nos vamos a quedar precisamente con esta última parte que indicaba uno de los testigos de este lugar, que siente y que no es normal de que transiten vehículos a muy alta velocidad, solo el camión de la basura, y en ese caso nos vamos a quedar, porque de hecho le preguntábamos precisamente a los encargados de la municipalidad de la comuna de Peñalolén durante horas de la tarde, y le preguntábamos si estaban autorizados o no transitar camiones de alto tonelaje, y ellos nos indicaban de que justo en una esquina hay una señal ética que indica que no pueden transitar estos camiones, solamente los camiones de servicios, como es el camión de la basura o el de hace horna y ornatos. Vamos a escuchar rápidamente también las declaraciones de carabineros y la fiscal, quienes llegaron hasta el sitio del suceso y que también nos argumentaron cómo habrían ocurrido estos hechos, que todavía sigue siendo materia de investigación y que deja a dos personas con riesgo vital. El accidente se produjo aproximadamente a las 4 y media, 5 de la tarde, es un accidente bastante grave, tenemos 9 vehículos involucrados, ¿no es cierto?, con víctimas de heridas de diversa consideración, además hay un vehículo, el vehículo involucrado que provoca el accidente y lo que estamos investigando, cuáles son las causas, es un camión, ¿no es cierto?, con carga, el cual estamos con dos o tres equipos de la CIAT que están haciendo toda la inteligencia de investigación para poder determinar la causa del accidente y la participación que le ha tocado al imputado en ella. Estamos investigando por cuál es la calle donde él venía, por eso se están realizando todas las cámaras de seguridad municipal, las cámaras de tránsito, ¿no es cierto?, también hay cámaras de los condominios y ese es el trabajo que estamos realizando en conjunto con la CIAT. Él está en este momento hospitalizado en el hospital de la HAC, está con una fractura expuesta y también están haciéndose cargo de sus lesiones y estamos investigando cuál es la participación que tiene él en esta acción. El camión venía bajando desde la altura aproximada, desde la calle Álvaro Casanoa, hacia el poniente, ¿cierto?, y ahí por causa que ahora se están investigando, pierde el control. Al perder el control impacta nueve vehículos menores y bueno, de ellos resultado un total de catorce personas lesionadas, son diez adultos y cuatro menores y todos están derivados en diferentes centros de asistencia. Nueve vehículos involucrados con el camión son diez, nueve vehículos menores. Claro, escuchábamos finalmente las declaraciones de un oficial de carabineros, quienes en primera instancia también nos entregaron algunos detalles con respecto a este procedimiento, lo que deja lamentablemente a dos personas que están en riesgo vital, un adulto mayor y un menor, quienes no iban en el mismo vehículo, iban en autos separados. Vamos a cambiar de información, estas imágenes son realmente impresionantes, sobre todo por la astucia que tienen estos delincuentes. Fíjese bien, en el pick-up de esta camioneta son cerca de 76 envoltorios de droga de diversa consideración, 73 kilos de drogas que iban a ser comercializados a través de diversas aplicaciones de diversos lugares en las que se iban a congregar estos microtraficantes y lo iban a vender a los compradores. En este sentido, es una fiscalización que se genera por parte de carabineros en la ruta 5 Norte, a la altura de La Ligua y logran con la detención de un joven de 21 años de edad que se movilizaba en una camioneta que mantenía encargo vigente por robo desde la comuna de Providencia desde el año pasado. Acá carabineros intenta detener esta camioneta que mantenía actitudes sospechosas, carabineros no estaba equivocado, esta camioneta mantenía este encargo vigente por robo y que transportaba tal cantidad de droga en este compartimiento secreto. Comienza rápidamente este seguimiento a distancia, lo que se convierte posteriormente en una persecución policial logrando finalmente con la detención de esta persona. Vamos a escuchar las declaraciones de carabineros, quienes también se refirieron a esta importante incautación en la ruta 5 Norte. Carabineros de la tenencia cartera de Petorca, dentro de sus controles selectivos, fiscalizó una camioneta de alta gama en la ruta 5 en dirección al sur, donde frecuentemente se fiscaliza en el kilómetro 163. Esta camioneta evade el control policial, siendo fiscalizada a unos kilómetros hacia el sur, donde se pudo percatar el personal policial efectuando una revisión executiva del móvil, la cantidad de 73 paquetes con terrores de marihuana elaboradas, las cuales por instrucciones del fiscal de turno se procedió a la detención de este sujeto y a la vez el trabajo por parte del personal de la OS7 Concagua conforme a sus diligencias pertinentes. Este imputado pasa a control de detención el día de mañana, en el bujado de garantía de la LIGO. Carabineros está intensificando sus controles día a día conforme a la contingencia nacional en la ruta 5 específicamente. Carabineros, son estos puntos bastante estratégicos con los que tienen carabineros en las rutas de nuestro país y que logra afortunadamente la incautación de importantes dosis de droga que van a ser comercializadas en el mercado informal. Un procedimiento que todavía sigue en curso para poder descubrir a la totalidad de esta banda ya que estos delincuentes nunca actúan solos. Exactamente, queda pendiente esa investigación y vamos a quedar atentos también a las consecuencias de lo ocurrido en Peñanolén, sobre todo con lo que decía también de la municipalidad. No muchas calles en esa comuna están aptas y adaptadas también para que los camiones de alto tonelaje puedan circular y justamente en la pendiente, lo que es la bajada. Marcos, muchas gracias por el informe, que estés muy bien. Chao Pablo, que estés muy bien. Que estés muy bien, buenas noches.